La música marciana de este bolo, vamos a tocar de telonero de hombre G y, pues, la polla, es algo inerente A ver qué pasa, ya veré el vídeo A ver, vamos La música marciana de este bolo, vamos a tocar de telonero de hombre Suprema amor Suprema amor Suprema amor Por eso esto voy Voy a ser La música marciana de este bolo, vamos La música marciana de este bolo, vamos a tocar de telonero de hombre La música marciana de este bolo, vamos a tocar de telonero de hombre Suprema amor La música marciana de este bolo, vamos a tocar de telonero de hombre La música marciana de este bolo, vamos a tocar de telonero de hombre Bolo El regalo El regalo La música marciana de este bolo, vamos a tocar de telonero de hombre La gente se va a hacer y levanté Y la gente se va a empezar a un dos y hasta la relación Esto es lo que no se ha colocado aquí, ven porque no acabo de tener aquí Me enfoqueen No hay quien te entienda cuando ya sé de qué vas Pones todo del revés y otra vez me haces dudar ¡Vas arriba, gente! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? Suena demasiado, tío. Venta mucho si vengen a hacer esta cerveza en el cenario. Sí, pues ya vengen, lleva para atrás. Tiene un poco más moñar este, eh? Tiene moñón, tiene moñónito. La Coca-Cola está bonita y más que uno. ¡Ey! ¡Esta es mejor, eh? 80% de cacao, eh? Estoy con Boss. ¿Habéis visto a una buena persona? Quemogran el dinero.. Me quiero hacer? Me envío ahora, me voy!! ¿Cómo estás? encantado!! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!